Soy Gabriel Lash y estoy feliz de estar aquí en este evento de la Universidad de Palermo y la Comunidad de Tendencias, recibiendo este premio que la verdad me llena de orgullo. Hace muchísimos años comenzamos con un gran sueño aquí en la Argentina, que es el de hacer alta costura, con todo lo que eso implica en este país. Y bueno, la verdad que estamos felices de lo que hemos cosechado en estos 27 años. Simplemente eso. Gracias, muchas gracias. Gracias.